A través de internet es posible encontrar palabras bastante raras, muchas de las cuales son usadas por ciertos grupos para referirse a algunas cosas específicas, llámese música, ropa y hasta anime. La animación japonesa siempre ha tenido una importante presencia en la televisión, lo cual ha contribuido a generar una sólida comunidad de fans que hasta la fecha sigue consumiendo series de este estilo, e incluso ha adoptado algunos términos bastante curiosos. Uno de los más populares son waifus bandou, los cuales aparecen constantemente en conversaciones entre aficionados al anime, y si no tienes idea de qué significan, no te preocupes, aquí te lo contamos. Que la guerra de waifus comience. Imagen, Gohasa Urbiafunihunk. El origen de las waifus como ya te imaginarás, el término waifu, al menos en la forma que se usa actualmente, tiene su origen en la animación japonesa. En 2002, Televisión Tokyo transmitió un anime llamado a su manga Daioh, el cual contó con 26 episodios que nos mostraban el día a día de un grupo de 6 amigas con personalidades muy diversas, lo cual daba lugar a situaciones verdaderamente divertidas. En el capítulo 11 del manga, el cual se convirtió en el episodio 15 del anime, nos muestra una peculiar escena en donde Kimura, un profesor pervertido, deja caer una fotografía con la imagen de una hermosa mujer. Las chicas rápidamente la toman, y al preguntarle quién es, el profesor responde diciendo my waifu, como la palabra en inglés wifi. El término se volvió muy popular entre la comunidad otaku, que empezó a usarla para referirse a chicas desde que aparecían en manga y anime. Aunque en ocasiones también se usa para referirse a personas reales. ¿Qué es un usbando? Siguiendo la misma lógica de la waifu, el usbando es todo aquel personaje que represente un interés para una persona, sea hombre o mujer, y aunque no lo creas, hay bastante material. Si no me crees, pregúntale a cualquier persona que haya crecido viendo anime, y seguramente te mencionará una larga lista. Perry fue el usbando de las mamás. Imagen. Toy Animation. Cuando las waifus se vuelven algo serio el material waifu es bastante extenso, pues hay cientos de anime que tienen personajes con ciertas características que los vuelven muy atractivos. Sin embargo, en internet es muy mal visto que alguien esté cambiando de waifu a cada rato. Waifus solo hay uno y quien no respeta esta regla, regularmente es señalado de forma negativa en algunas comunidades. Por supuesto que todo dependerá de la seriedad con que los grupos en donde te encuentres tomen este asunto, pues hay casos en donde han considerado como una deshonra el dejar a quien hayas elegido. Quizá el caso más tierno en donde una waifu se volvió algo serio, fue el de Grape, un pingüino del zoológico de Tobu que, después de ser dejado por su pareja, se enamoró de una chica de cartón llamada Ululu, quien aparecía en las ilustraciones de Kemono Friends. Lamentablemente, este pequeño personaje falleció en octubre de 2017. En enero de 2018 decidieron hacerle un tributo a Grape, así que crearon una ilustración en donde Ululu y él por fin se reunían. Dicho trabajo fue colocado en el que solía ser su hábitat para recordarlo por siempre. No dudamos que en la vida real existan personas que en realidad se lleguen a enamorar de una waifu o de un husbando, aunque seguramente esto sería señal de un problema psicológico. Ahora que ya sabes qué significa, es momento de buscar la tuya, o el tuyo. Más información en MSN, del Toro presume su colección de manga y anime, video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. www.dw.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.bit.ly barra 12 nt2wz5 imagen televisión un cancelar 00045 configuración desactivado HDHQS de lo del Toro presume su colección de manga y anime del Toro presume su colección de manga y anime del Universal. Al ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. www.dw.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen televisión 1-41 balacera interrumpe transmisión de sale del Universal 049 así comenzaron el año 2018 los famosos el país 1-31 times. Upp, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram el país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas. Abuelita sobre Overboard. Buzzs Video 037 En la playa también se hacen obras de arte. Buzzs Video 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bansowubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Buzzs Video 043 Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celeste. Subtitulado por Jnkoil